Buenos días con todos los presentes. Hoy contaremos con el equipo de PromPerú, sedes Rotterdam y Lima, quienes nos proporcionarán información muy útil sobre el turismo en tiempos de COVID-19 en Países Bajos. Para ello nos acompañan nuestra consejera comercial Amora Carvajal y la especialista Elizabeth Razzoli. La agenda que vamos a desarrollar en este webinar está dividido en cuatro puntos, donde el primer punto, breve perfil del mercado y del vacacionista neerlandesa actual estará a cargo de Elizabeth y los otros tres puntos serán explicados a detalle por nuestra consejera Amora Carvajal. Gracias Mireia. Muy buenos días y muchísimas gracias por su participación en este primer webinar de turismo. A continuación voy a compartir con ustedes algunos puntos de interés que refuerzan la importancia del mercado de los Países Bajos, entre los que resaltan lo siguiente. Es la séptima economía de exportación más grande del mundo y es una de las economías más abiertas en la Eurozona. Disponen de 20 días como mínimo de vacaciones. Los empleados que trabajan a tiempo completo. En cuanto a su población, tiene más de 17 millones de habitantes. En el rango de 20 a 40 años es representado por un 25%, lo que equivale a más de 4 millones de habitantes. El rango de edades de 40 a 65 años representa el 34%, equivalente a más de 5 millones de habitantes. En lo que respecta a su PBI, se tiene una proyección para el presente año de menos menos 3.6%. Sin embargo, se espera una rápida recuperación por medio del paquete fiscal que el gobierno ha anunciado por el valor de 10 a 20 mil millones de euros, lo que equivaldría del 1.2 al 2.5% de su PBI. Con esto queremos resaltar la importancia de los Países Bajos, ya que es una economía importante en Europa, que se proyecta crecerá en 4.3% en el año 2022. Bien, ahora me gustaría compartir también algunos insights del viajero neerlandés que se consideran van a acentuarse frente a la actual coyuntura. Sus viajes por vacaciones son prioritarios. El vacacionista neerlandés valora muchísimo sus vacaciones y hasta el 2019 era parte de sus gastos prioritarios. Es decir, viajar es parte de su ADN. El 75% valora la seguridad y el riesgo sanitario antes de reservar. Esta preocupación se va a acentuar, por lo que es muy recomendable que las personas, que las empresas peruanas apliquen los protocolos a fin de brindar mayor seguridad a los potenciales viajeros. El objetivo es que identifiquen al Perú como un destino seguro para sus próximas vacaciones. El 54% no desea contribuir al turismo de masas. Lo que buscan son destinos por descubrir, que no sean masivos. Quieren reducir el overtourism o también llamado el turismo de masas. Buscan los destinos off the beaten path, lo que es una oportunidad para mostrar novedades como nuevas rutas, entre otros. Son altamente comprometidos con el turismo sostenible, debido a que ya en su diario vivir aplican las recomendaciones de respeto ambiental, social y económico. Entre estos resaltan protección del medio ambiente, una práctica cada vez más común como el uso de las botellas toma todo, lo cual significa una reducción de plástico de un solo uso en las áreas a visitar. Las empresas también podrán recomendar o facilitar esta opción a sus clientes. Contribuir económicamente a la comunidad. Al visitar una comunidad, les gusta interactuar con los locales, aprender de su cultura y también buscan contribuir a su bienestar comprando la artesanía que ellos elaboran y consumiendo sus productos locales, lo cual también refuerza la identidad cultural de las comunidades visitadas. Están a favor del uso de las tecnologías limpias, energías renovables, gestión del agua y recursos de manera responsable. Valoran el uso de las energías renovables como podrían ser los paneles solares, acciones concretas como instalaciones de griferías y duchas con sistemas que reduzcan el consumo de agua. Así también la buena gestión de residuos sólidos. Valoran experiencias únicas y auténticas. Aportan a la conservación natural y social. Esto podría ser una oportunidad para que las empresas peruanas puedan implementar iniciativas específicas que contribuyan a brindar soluciones a la comunidad, como parte de su responsabilidad social sustentable. Lo importante aquí es comunicar los resultados de este esfuerzo de manera concreta y transparente a su público objetivo. Esta inversión en tiempo y esfuerzo va a ser muy valorada por el visitante. Certificaciones sostenibles como Travel Life, TourCert, entre otros. Existen diversos tipos de certificaciones sostenibles reconocidas internacionalmente. Por ejemplo, en el Perú, un grupo de empresas turísticas del Cusco ya vienen trabajando con TourCert en su certificación. Buscan una buena relación calidad-precio. Aquí quiero resaltar que no significa que ellos busquen lo más barato, sino que buscan el mayor valor por su dinero. Con esto finalizaría mi presentación y seguidamente doy paso a nuestra consejera de la Oficina Comercial de los Países Bajos, Amora Carvajal. Gracias. Muchas gracias, Eli. Amora Carvajal, directora de la Oficina Comercial del Perú en los Países Bajos. Nosotros somos parte de PROMPERÚ. En mi caso tenemos Países Bajos y tenemos Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Suecia. Y bueno, somos 29 oficinas alrededor del mundo que vemos tanto la parte de comercio como de turismo. Bueno, ¿cuáles han sido las medidas oficiales ante el COVID-19 aquí en los Países Bajos? Los Países Bajos han adoptado esta idea de confinamiento inteligente, es decir, está confiando en el holandés, en el neerlandés, para que tenga una actitud inteligente hacia el COVID. Es decir, estamos hablando aquí de una economía de 1.5. Todos tienen que mantener una distancia de 1.5 metros. Los eventos, conciertos, festivales están prohibidos hasta el 1 de septiembre. Restaurantes, cafés, bares permanecen cerrados hasta el 20 de mayo. Se permite el delivery y take away. Tenemos que recordar que aquí en Países Bajos siempre el delivery y take away ha sido parte de la cultura del país, del holandés. Y entonces esto siempre ha estado, no hay un código para atención de delivery y take away. No obstante eso, sí se ha prohibido que la persona que hace el delivery vaya más allá de la puerta de la casa. Tenemos varios casos aquí en Holanda, en Países Bajos, las cifras en los hospitales de los esperanzadores. Sin embargo, la presión en el sistema de salud es muy alta. No obstante, hay una disminución de las medidas demasiado rápidas. Esto podría causar una segunda ola, pero esta tarde el premier va a dar un discurso y nosotros creemos, por lo que se está diciendo en la prensa ya, es que va a relajar mucho las medidas. Tienen, como les dije, que tener esta distancia de 1.5. Las personas naturales que estén en un grupo de más de tres personas afuera y que no pertenezcan al mismo vínculo familiar, la misma familia, si no están adoptando este 1.5, recibirán una multa de 400 euros. Y lo mismo va para las empresas, pero en este caso recibirán una multa de 4.000 euros. También es importante comentarles que los museos, teatros, todos los espacios públicos están cerrados. Bueno, ¿cuáles son las restricciones de viaje? Desde el 18 de marzo, las fronteras de los países Schengen en general están cerradas para todos los viajes no esenciales. Las autoridades en los Países Bajos recomiendan no viajar al exterior, inclusive en verano. Como les comentó mi colega Elizabeth, el neerlandés tiene siempre en su ADN el viajar. Es más, el premier ha dicho, yo personalmente no voy a viajar al exterior, voy a viajar dentro de mi país, dentro de los Países Bajos en este verano. En los Países Bajos sí hay transporte público, hay trenes, se encuentran buses, tranvías, metro, pero con menos frecuencia. Sin embargo, hay poco, hay limitación, pero sí se puede. Y se está aconsejando a no usar los transportes públicos, por lo que la gente está usando más los autos. Es decir, junto con Suecia, digamos que Suecia es el caso más extremo de las medidas laxas en Europa. Después de Suecia tenemos a Países Bajos que ha adoptado este confinamiento inteligente. Bueno, tenemos en cuenta que la próxima semana el país ha decidido, el gobierno ha decidido que las clases para los niños empiezan, es decir, estas clases empiezan el 11 de mayo. Esto se debe mucho a la presión que recibió el gobierno realmente porque los padres no podían trabajar con los hijos niños en casa. Entonces, por eso también los medios de transporte, el tren, por ejemplo, están ya adoptando medidas especiales. Por ejemplo, el mantener cuatro grados de separación en las escaleras mecánicas, esto es muy importante, usar el ascensor con un máximo de dos personas, porque acuérdense que aquí hay subterráneo en los trenes, ¿no? Entonces hay mucho ascensor para la gente que así lo quiere. Y entonces el 11 de mayo empezará toda esta nueva disposición, más reglas para tener las estaciones de tren y también muchas que se está trabajando, que es un poquito más difícil de manejarlo. Pero a partir del 11 de mayo estaremos nuevamente con el transporte público, porque obviamente si los colegios están laburando ya, más personas irán a trabajar. Bueno, tenemos el grupo KLM Air France. Sabemos que KLM es la aerolínea que tenía antes del COVID siete frecuencias a Perú, semanales, es el orgullo azul, como se dice para los Países Bajos. KLM continúa operando 10% de su flota con una red limitada, considera 25 destinos interconectados, interconectados continentales y 32 europeos. Pero esto es muy importante recalcar que acá también KLM tiene cargo. Ahora KLM ha abierto una página especial, que ustedes pueden ver después en la web, que ahí podrán ustedes ver los vuelos cancelados y los vuelos que sí están operando. Es decir, si ustedes entran en la página web, pueden ver que ya están volviendo a operar algunos vuelos a Asia y algunos vuelos a Estados Unidos. El gobierno neerlandés va a brindar un apoyo de 2 a 4 mil millones de euros en garantías y préstamos a KLM para recuperarla. Pero les está poniendo muchas condiciones. No es que va a darle simplemente este rescate financiero así libremente, sino las condiciones son ser más, ser una empresa mucho más sostenible. Y obviamente, no me corresponde a mí, pero por el grupo francés también, como son un grupo Air France y KLM por el lado francés, también van a recibir un rescate. Entonces, como grupo entre Air France y KLM van a recibir aproximadamente 10 mil euros. Hoy día, en la mañana nuestra, aquí en Europa, estaba el Parlamento justamente discutiendo cómo iban a dar este financiamiento y este rescate. Entonces, había muchas personas que estaban diciendo, parlamentarios, mejor dicho, que estaban diciendo que realmente KLM es la aerolínea más sostenible y de más larga duración. Es importante para nosotros recalcar porque no podemos promocionar un destino sin tener la conectividad y la ventaja es que Países Bajos tiene conectividad directa. Bueno, tenemos el aeropuerto de Schephol, el aeropuerto internacional depende en gran parte de KLM. Juntos emplean más de 114 mil personas y obviamente era muy importante para el gobierno rescatar KLM porque si no lo rescataba, era como causaría un efecto dominó en la economía. Nosotros sabemos que el viaje y turismo son muy importantes para toda economía nacional y más global también. Hoy en día el aeropuerto recibe muy poquito, hay mucho, muy poquito movimiento, pero no obstante eso, en el aeropuerto se están realizando trabajos de mantenimiento, aprovechando que ahora también se pueden hacer estos sin obstaculizar los viajeros, ¿no? A los viajeros. Entonces me parece bastante interesante esta parte. También el aeropuerto busca también ser más sostenible en el futuro. Ha comenzado como por ejemplo con la prueba de aviones con rodajes sostenibles. Esto es muy interesante, verán ahí en la foto, con el cual se espera un ahorro total entre 50 y 85% en el consumo de combustible durante el rodaje porque ustedes sabrán que al aterrizar y al desplegar también el avión usa mucho, consume mucho la energía, gasolina, combustible. Y entonces con estos carritos, que hay muy pocos en el mundo realmente, nos quiere hacer que sea más sostenible y por lo tanto menos consumo de combustible, ¿no? Porque el efecto que ha tenido el COVID en nuestra sociedad a nivel global y obviamente en Perú y en los Países Bajos es algo sin precedentes. Es un invitado que no esperábamos, es un invitado de esos que queremos que se vayan y todavía se está demorando y tenemos que adaptarnos, ¿no? Las fronteras están cerradas, sabemos eventos sociales prohibidos, aislamientos obligatorios o en todo caso, como en nuestro caso, el aislamiento es sugerido. Pero lo interesante es que aquí se espera que va a haber una caída de menos 3.6% en la economía este año, pero se espera que se recupere a más 4.3% en el 2021, lo cual es una cifra muy buena y muy esperanzadora, ¿no? La economía holandesa, neerlandesa sigue, está activada, ¿no? Bueno, ¿qué están haciendo ahora? ¿Qué se está haciendo ante el corona? ¿Qué está pasando? Los tour operadores, ¿qué están haciendo y su impacto y qué soluciones? Tenemos el corona voucher. Distintos tour operadores neerlandeses han decidido evidentemente que no hay viajes hasta fines de mayo, inclusive fines de junio. Acuérdense que, como decía mi colega Elizabeth, los neerlandeses compran con mucha anticipación sus pasajes, o sea, los pasajes que habían acá para Perú, muchos eran comprados ya en el 2019, inicios tal vez de este año. Entonces, hay una aseguradora SGR y ANBR, que es la asociación de los tour operadores, y juntos tienen este cupón, se llama corona voucher, que lo han implementado ahora, ¿para qué? Para que se cancele el viaje, simplemente se postergue. Entonces, al pasajero, al turista, al que ha comprado el paquete, se le da un voucher que puede consumir un año después del viaje, porque esto han sacado, salió todo el problema desde mayo, desde marzo, hasta el 1 de junio. Entonces, si tenemos estos paquetes para viajar entre esta fecha, puedes acceder al corona voucher y también KLA con este corona voucher. Entonces, permite no cancelar y más bien permite que siga el viaje, pero en duro. Entonces, también le da un poco de flexibilidad y baja al tour operador. También, además, motiva al viajero no cancelar, seguir interesado y emocionado por su viaje. El canal comercial nos indicó que la mayoría de pasajeros que tenían programado un viaje a Perú para los meses de abril, mayo e inclusive junio, han decidido postergarlo para agosto o septiembre de este año. Esta información nos la han dado hace dos semanas, pero obviamente esto dependerá también de las reglas que ponga Perú. Bueno, acá les vamos a contar un poquito qué está haciendo Países Bajos. Entonces, como obviamente sabemos, el turismo intrarregional todavía no se está dando, a otro continente tampoco. Entonces, ahora todo se está mirando un poquito a este turismo local, que es básicamente impuesto, ¿no? Es un turismo forzado. ¿Qué les queda a los holandeses? Viajar dentro. Entonces, tenemos, por ejemplo, la asociación de tour operadores considera que es urgente reactivar el turismo a partir del 1 de junio. Entonces, todos estamos obligados a estar haciendo trabajo en casa, hacer este distanciamiento social hasta el 1 de junio obligado. No sabemos qué dirá el premier esta tarde, pero hasta ahora esas son las reglas de juego. Entonces, tenemos, por ejemplo, este tour operador, Corendon, que es interesante. Ellos trabajan mucho sol y playa. Ellos no trabajan realmente mucho en Holanda, pero se están activando. Entonces, hay una innovación, hay que ser creativos. ¿Y qué están haciendo? Están viendo que con el uso del cupón Corona están proponiendo también viaja, en lugar de irte a Las Palmas, a Mallorca, usa y viaja dentro de Holanda en este verano. También en Salem, que es una provincia al sur, también Bell Villa, que es una empresa de casas vacacionales, informa que hay reservas del 40% a comparación del año pasado. Entonces, se está activando esto a raíz de que no se puede, el holandés, el neerlandés, se ve forzado a tener unas vacaciones locales. Entonces, se piensa que esto va a ser así este año, pero el próximo año ya cambiará. También es interesante, hablando con algunos tour operadores, estábamos hablando también que, bueno, ¿qué está pasando con la percepción del viajero, del turista holandés? Como ya les dijo mi colega, el turista holandés es una persona que de por sí es aventurera, le gusta viajar, busca calidad y precio. No es que sea que busque lo más barato, sino que busca el precio acorde con lo que va a recibir. Pero hay mucho viaje, hay mucho turista frustrado ahora, porque hay mucho viaje de, por ejemplo, Semana Santa. En mayo también había una semana de vacaciones, ahora viene la semana, bueno, de vacaciones, que estaba diciendo Elizabeth que puede tener en promedio para ir de vacaciones largas en verano. Entonces, tenemos a un turista frustrado. Entonces, estábamos hablando mucho con tour operadores que trabajan el destino, nuestro destino. Bueno, que todos estamos esperando y buscando ese, apenas se abran las fronteras, apenas los países también, receptores, abran sus fronteras y tengamos todos los protocolos aéreos de seguridad establecidos, lo primero es hacer ese viaje de impacto, ese viaje que yo quería hacer, o ese viaje que puede ser que la primera vez fui, bueno, me fue tan inspirador y quiero regresar con mi familia, ¿no? Entonces, ese viaje, ese viaje primero, así, interesantísimo, viaje long haul, tiene que ser, para el holandés, tiene que ser Perú. Aprovechemos esa frustración de hoy para que después viajen a Perú, así, que se liberen. Y además, también decimos, Perú es un destino que tiene naturaleza. Y entonces, ahora también, vamos a verlo en láminas posteriores, es lo que se busca de sostenibilidad, naturaleza, conexión con uno mismo. Y eso lo tiene Perú. Bueno, sigamos un poquito para no explayarnos más allá y enfoquémonos nuevamente en esto. ¿Qué más está pasando? Algo interesante, a partir de inicios de mayo, Tui, que es un turoperito muy conocido, ha reabierto algunas de sus agencias en los Países Bajos. También había cerrado completamente. Pero como ven, como les voy contando, poco a poco, Holanda se está reactivando. Nunca ha estado con el lockdown completo, ¿no? A full, cero. Siempre ha estado. Si ustedes van a la calle ahora, siempre hay gente. No es que estemos todos con mascarillas. Simplemente es este distanciamiento inteligente. Bueno, entonces, ¿qué ha hecho Tui? Está reabriendo, pero con políticas de puertas cerradas. ¿Qué está haciendo? Los pasajeros pueden llamar, pedir una cita, persona, pero obviamente de uno en uno piden una videollamada. Pero esto es una señal muy interesante porque ya están abriendo sus oficinas. Aunque estamos al inicio, solamente 10 de sus 140 oficinas que tienen en Países Bajos, pero ya estamos reactivándonos, ¿no? Entonces, esto es una buena señal porque se busca dar confianza a sus clientes sobre lo que viene en el futuro. Bueno, esto también nos interesaba mucho compartir con ustedes. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, Rotterdam? Support Rotterdam's Hotels. Entonces, esto es una iniciativa que han hecho los privados del sector hotel, hoteleros, pero también con su ciudad, en este caso con Rotterdam. Entonces, ¿qué está haciendo el sector Horeca? Horeca, hoteles, restaurantes y Feds Catering. Están alquilando habitaciones como oficinas de trabajo diarias. Porque, por ejemplo, seguramente a ustedes mismos les está pasando, tienen a sus hijos en la casa, tienen una sola computadora, entonces hay un poco de caos. Entonces, alquilar una oficina, por ejemplo, estas oficinas las alquilan por 45 euros diarios. Entonces, muchas empresas mismas ven que sus empleados no pueden rendir suficiente trabajando de casa. Entonces, las mismas empresas están dando estas facilidades al empleado, a veces financiándoles algunos días de trabajo en hotel para que estén calmados, se inspiren y trabajen 100%, pero para el hotelero es una magnífica solución. También se están dando cenas privadas en habitaciones de hoteles exclusivos con el room service. Por ejemplo, se están dando, en algunos casos, unos hoteles muy bonitos. Se están dando 3 cursos, 3 entradas, 3 portadas para 145 euros, por ejemplo, por 2 personas. Es un precio cómodo, accesible, pero también da opción a quedarte una noche en el hotel, pero para el local. También se está haciendo ahora por el Día de la Madre, que es el domingo que viene acá, también se celebra ese día. Es el Tea Time for Mother's Day. Es el lunche para las mamás, para el Día de la Madre. Entonces, esta es una iniciativa bien simpática porque haces tu reserva online, tienes una canasta promocional de panquequitos, galletas, jugos, etcétera, cafés, y el cliente lo recoge del hotel. Entonces, esto genera también movimiento para el hotel, ¿no? No será suficiente, pero al menos puede, con estas iniciativas, mantener sus costos fijos. También hay otras iniciativas de restaurantes pop-up para cafés y postres con productos locales. Entonces, pero siempre con el takeaway, ¿no? Entonces, los restaurantes dicen, ya, voy a hacer todo con productos de la zona de Zelandia o la zona de, no sé, de Maastricht, entonces, con zonas locales. Entonces, consume local porque ahora es todo la onda de apoyar a los locales, ¿no? Obviamente, genera algo de caja. Ciertos en vivos también están dándose espacios como terrazas, patios, pero que se transmiten online, ¿no? Entonces, siempre generar viva la marca. Entonces, ¿por qué? Porque aquí se piensa que esta crisis, en realidad, puede ser también una oportunidad para crear vínculo con la comunidad. Tenemos tantos aquí, por ejemplo, y obviamente en Perú también tenemos tantos, tantos hoteles, hoteles boutique, que son solamente para el turista receptivo, como en Holanda también, Amsterdam está lleno de turistas, ¿no? Este, extranjeros, y el local no puede, no tiene ni la opción, ni el tiempo, ni el recurso económico para ir. Pero ahora el hotel está flexibilizándose, obviamente con la crisis tiene que inventarse qué hacer para sobrevivir, pero genera con esta crisis una oportunidad y tener un vínculo con la comunidad. Es decir, yo ya puedo ir a tal hotel que era para mí un sueño y puedo ir a ese hotel, lo conozco, le tengo cariño e involucro a la sociedad, ¿no? Involucro a la comunidad. Eso también es interesante. Bueno, este, aquí también esto es otra, otra iniciativa, pero de Amsterdam, que se llama Summer Staycations, que entre julio y agosto pueden reservar una noche de hotel en varios hoteles y participar en actividades culturales, culinarias y recreativas, pero todo en pequeña escala, ¿no? Entonces también los más elegantes hoteles de Amsterdam están poniendo esta tarifa. También pueden alojarse en los hoteles muy especiales y reservar, pero para dos, con mesas separadas o cenas o almuerzos, pero siempre, todo en pequeña escala, pero se está dando continuidad. Y es una oportunidad muy simpática para los locales, ¿no? Además de la industria de la restauración local, los organizadores también quieren apoyar a las instituciones culturales. Entonces hacer eventos culturales, algo de una música clásica, un pianista, entonces se genera algo de economía, ¿no? Bueno, sigamos, por favor. Bueno, este, otro, sí, se está ante la pregunta, ¿cómo se está moviendo el turismo interno? ¿Se está reactivando? Sí, se está reactivando, poco a poco, obviamente. Ya el gobierno ha dado el ok para que las personas que tengan una segunda casa, por ejemplo, en esta provincia de Ceylon, que está al sur de Holanda, mucha gente tiene sus casas ahí, tu segunda casa ahí, entonces ya las pueden alquilar o pueden ir a tener su residencia ahí también. Entonces, es la primera provincia que está reactivando el turismo doméstico. Algunos de los alojamientos turísticos pueden abrir a principios de mayo, ya han abierto ya, y en esta primera fase de reapertura se estima que habría un 15% de ocupación turística. Obviamente, esto siempre y cuando se puede asegurar que se cumpla esta economía de 1.5, ¿no? Una cosa interesante que hemos estado hablando también con algunos tour operadores y expertos del sector es que ellos dicen no se recomienda bajar las tarifas drásticamente de los hoteles, porque quizás después cuando se regule la situación va a ser muy difícil volver a tener precios regulares en el futuro. En cambio, para contrarrestar esto, nos dicen, bueno, claro, hay que bajar los costos, pero, por ejemplo, les puedes dar un extra, no bajar los costos, pero el mismo costo, pero le das un extra en comida, una cena diferente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, nos dicen aquí, bajar los precios de las habitaciones, ¿no? Porque después va a ser muy difícil recuperar. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, ¿qué otras cosas interesantes hay? El sector Horeca en los Países Bajos produce 87.500 millones de euros al año y hay 791.000 empleados involucrados. Entonces, el impacto es muy grande al haber cerrado todo el sector Horeca, ¿no? Hace seis semanas se lanzó el desafío online que se llama Help the Horeca, que es a través de los cuales los clientes pueden comprar un cupón y compartir este voucher con amigos o familiares. Es decir, yo me gusta tal restaurante y compro un cupón para dos, para tres, en tal restaurante, con cargo a que mis amigos o familiares, o inclusive uno mismo, pueda consumirlo una vez que el Horeca ya esté abierto, ¿no? Esta campaña ha logrado recolectar dos millones de euros para 7.150 empresas de catering y restauración. La campaña un total éxito y continúa hasta el 20 de mayo. Entonces, son cosas que se están lanzando para apoyar a este sector que es muy importante aquí en los Países Bajos. También otro caso interesante que se están haciendo con los pequeños comercios o los pequeños productores también, ¿no? Contra local y hay también páginas web, por ejemplo, que dice support, apoya a tu local, a tu comerciante local, a tu productor local. Entonces, hacen deliveries de estos productos exclusivos. Normalmente iban a los restaurantes o a los hoteles muy lujosos, pero obviamente el productor sigue produciendo estos quesos o estas ostras, pero no tiene clientes. Entonces, ahora están haciendo esta campaña de apoya a tu local, a tu comunidad local, y esta oferta puede ser ya dada y comprada por cualquier persona, ¿no?, de la comunidad. Eso también es interesante. Bueno, ¿qué otras cosas está haciendo el sector Horeca? Bueno, acá tenemos un amigo del Perú. Realmente, este es el museo Raix Museum, y este es un chef conocido que es amigo del Perú realmente. Él también ha hecho un, ofrece un menú de uno, tres, cuatro tiempos, con delivery y takeaway. Fue el primero realmente, se cerró, hizo el lockdown y se inventó esto para chefs de muy buena categoría, puedan hacer la experiencia gastronómica, adjunta las instrucciones de cómo armar el menú, y la gente lo hace en casa, ¿no? Bueno, también los restaurantes peruanos aquí en los Países Bajos no se han quedado atrás. También están activándose, también están con takeaway delivery, y también les está yendo bastante bien. Como verán aquí, hay bastantes promociones que están haciendo ellos también. Siguiente, por favor. Aquí también es algo interesante, porque tenemos el delivery de cócteles. A veces se dice que es extraño un delivery de cócteles, pero este es un caso de un bar en Amsterdam, Flying Dutchman, muy conocido, y ellos, con ellos, ellos tenían ya el delivery de cócteles. Más que nada lo hacían, es como para un regalo, ¿no? Tres cócteles por 18 euros, de cualquier tipo de cócteles, nosotros hablamos con ellos, y ahora están también haciendo el delivery de un pisco, un cóctel de pisco que han inventado, que se llama Pisco Disco, y bueno, y han sido entrevistados el domingo pasado por un canal nacional en Países Bajos, contando su experiencia de cómo ellos se han reinventado, y ahora están haciendo el delivery, no solamente en Amsterdam, sino también en Países Bajos y en el resto de Europa ya. Esto es muy interesante, ha salido hace un par de días, son experiencias gastronómicas, hay un restaurante en Amsterdam que ha ideado una forma muy innovadora para adaptarse a la sociedad, a esta economía de 1.5, y hacen una cena dentro de un invernadero, como ven, son invernaderos individuales chiquititos, el restaurante sirve comida vegana, y ofrecerá a sus comensales una comida de cuatro platos, y cuando vuelva a abrir. Entonces, realmente ha generado mucho impacto, muchos comentarios positivos en la prensa de cómo se está reinventando un invernadero, que aquí hay tantos, lo están usando, entonces la gente va, almuerza, come, pero en espacios separados, ¿no? El restaurante está tomando reservas anticipadas, porque esto es simplemente una publicidad que están haciendo, no lo están tomando ahora, porque acuérdense que les comenté que el Horeca está cerrado ahorita, pero están haciendo ya la publicidad, que miren esta innovación que estamos haciendo, están tomando ya reservas anticipadas, es de la última semana de mayo hasta junio, ¿no? Entonces, es una idea bastante innovadora que me gustaba compartir con ustedes. Bueno, aquí también vemos algunas soluciones que el Horeca está ideando, implementando, hay muchas entrevistas, la gente no se queda atrás, si ven ustedes las dos fotos del medio, pertenecen al mismo restaurante, una entrevista que le hacen al dueño, y dijo, bueno, tengo un restaurante bar muy casual, y he invertido 25 mil euros en hacer toda esta división de vamparas, con plexiglas, y bueno, y tener gel desinfectante siempre a la mano, pero tener esta economía de 1.8. Entonces, ha tenido que innovar. Entonces, ya desde hoy está promocionando, saliendo en medios, no es de los bares más conocidos, pero es, tiene muchos años, entonces ya se está generando esta comunicación. Entonces, ya estoy preparándome para recibir al turista, al comienzo. Bueno, acá también tenemos, ¿cómo se está pensando que el sector de restaurantes va a funcionar después? Aquí en los Países Bajos, se dice que todo va a ser con códigos QR, que pueden ser la solución a los problemas ante la sociedad de 1.5 para los restaurantes. Se dice que los profesionales del sector tendrán los restaurantes cerrados, tal vez con todo con QR, que se pueda saber el menú con anticipación, y que se pueda hacer el pedido con anticipación, y simplemente llegar, y el pedido ya prácticamente está listo. Entonces, hay muchas, muchas ideas que se está haciendo, ¿no? Tanto en la alta restauración, como también el fast food, porque también vemos que acá, McDonald's ha tomado de, como una prueba piloto, un local, un local grande aquí en Países Bajos, para ver cómo funcionaría también el tema del fast food. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el impacto en el sector de los viajes? Esto es una encuesta que tenemos, bueno, de marzo, se fue una encuesta que se dio aquí en Países Bajos a 1.017 personas entre 25 y 70 años, y ¿qué es lo que ellos dicen? El 52% se muestra muy optimista sobre el futuro. Acuérdense que el perfil del neerlandés es ser optimista, por sí es un país pequeño, el neerlandés es uno de, junto con Escandinavia, con los nórdicos, son los que mejor inglés hablan, tienen mucho conocimiento, quieren viajar, y entonces son personas optimistas por naturaleza, ¿no? El 76% estima que su comportamiento cambiará permanentemente después de la pandemia. Evidentemente, van a estar más focalizados en el tema de la salud y en tener todo más controlado. Y algo interesante que me gustaba compartir con ustedes es el que 29% extraña viajar, pero es importante comentarles que las preguntas fueron, ¿qué extrañas? ¿Extraño festejar mi cumpleaños con mi familia? ¿Extraño los abrazos? Ese tipo de preguntas fueron. Y el 29% extraña viajar, que es bastante alto. Siguiente, por favor. ¿Hay esperanza del futuro? Sí, hay bastante esperanza del futuro. Esta fue otra encuesta que se ha hecho ahora a fines de abril, a 1.143 personas, y la edad promedio, 46 años. La pregunta fue, ¿tuvo que postergar un viaje debido al COVID-19? ¿Y viajaría al exterior en el segundo semestre del 2020? ¿Viajaría a los Países Bajos por vacaciones? Porque eso fue para los Países Bajos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? El 37% no ha postergado su viaje, y el 63% sí, obviamente porque les ha afectado justo en este periodo de tiempo los viajes, ¿no? ¿Viajaría al exterior? Vemos que más o menos ahí la torta está repartida, ¿no? Algunos no saben, otros dicen que sí, y no saben o opinan, también está ahí más o menos. ¿Viajaría a los Países Bajos? El 51% de los encuestados dijo que sí. Entonces, vamos viendo que hay optimismo y también por los Países Bajos. Sigamos, por favor. A ver, esta fue una encuesta que se ha hecho hace un par de días, el 4 de mayo, a 100 profesionales de viajes entre agencias de viajes y tour operadores. La mitad de los profesionales de viajes neerlandeses piensa que el turismo comenzará nuevamente a partir de septiembre 2020. Eso es muy importante también. Solo el 10% espera que esto suceda antes de junio. Lo más probable es que todo se active a partir del 2020, septiembre, ¿no? ¿Cuándo cree que la industria de viajes europea continuará con sus actividades? A partir de septiembre 2020, ven ustedes que hay bastante porcentaje que así lo cree. ¿Qué destinos serán los top 5 para viajar de corta y media distancia? Evidentemente, nosotros sabemos que lo que primero se va a reactivar es, bueno, el turismo interno, ya lo hemos hablado, después será intra-rejeccional, será dentro de Europa, y por eso es que se pone Alemania, Bélgica, Luxemburgo, bueno, de ahí Grecia, Francia y Portugal. Y obviamente sabemos que en el tercer, tercera fase será después ya de long haul, ¿no? De larga duración, de largo a la duración. ¿Qué tipo de experiencias buscarán los pasajeros cuando se vuelva a viajar? Número uno, naturaleza. Por eso yo les comentaba al inicio, que sí, nosotros tenemos una ventaja competitiva enorme, naturaleza. Zonas urbanas, un poco menos, aventura, bienestar y otro. Entonces, naturaleza, me parece que para los holandeses lo valoran muchísimo. Bueno, quería comentarles un poco, hay mucho que comentar, pero el webinar no nos alcanza mucho el tiempo. El interés por Perú permanece. El viajero holandés, bueno, neerlandés debemos decir ahora, busca experiencias únicas, en caso el destino lo pueda ofrecer. El holandés está dispuesto a volver. El pasajero, el turista neerlandés, es explorador, aventurero por naturaleza. Este mercado es altamente atractivo, porque tiene, este turista es altamente atractivo, porque tiene una de las mejores economías del mundo, y porque tiene una buena conexión con Perú. KLM, lo que les comentaba, fundamental. Busca experiencias auténticas, con la combinación por el contacto con la naturaleza. Perú, otra vez, puntos ahí para Perú. El sector de viajes de los Países Bajos quiere reactivar el turismo parcialmente a partir de junio. Parcialmente, estamos hablando ya, estamos pensando en, tal vez, irme de vacaciones a Bélgica, tal vez a Alemania, como lo hacen las encuestas. Esta OSEX considera que se pueden organizar campañas de venta para el 2021, recién a partir del septiembre de este año. A ver, palabras claves que yo quería compartir con ustedes, que seguramente ya las habrán escuchado, pero que acá son también muy importantes. La transparencia en el trato con el cliente, la confianza. Número uno, la seguridad y la higiene. Eso es lo que se busca, bienestar personal. ¿Qué busca el pístola de sostenibilidad? Conclusividad, reconexión con uno mismo, con la naturaleza, contacto real, que las experiencias sean reales, autenticidad, autorrealización. Muchas herramientas virtuales, porque eso es lo que ahora tenemos. Todo es contacto online, todo. Tengo que seguir viva. La marca de ustedes tiene que seguir viva en la mente del viajero holandés. Exclusividad. Y todo esto lo tenemos. Y bueno, y una buena comunicación que obviamente sabemos cómo podemos comunicar. ¿Tenemos una nueva oportunidad? Sí. Los viajeros buscarán reconectarse con la naturaleza y consigo mismo. Es una oportunidad de oro para diversificar la oferta peruana, preparar norte, preparar el sur, prepararnos para tener un plan de sostenibilidad al futuro. La magia de Perú reside en su geografía, pero sobre todo reside en su gente, hospitalaria, trabajadora, luchadora, alegre. Todo el mundo que va a Perú dice su gente. Y eso es ahora lo que se quiere. El destino es importante, pero también la conexión con la gente, la cultura, esa experiencia viva. Eso es lo que estamos buscando y eso es lo que Perú tiene. Bueno, tenemos que cuidarnos todos y vamos a avanzar. Muchas gracias. Agradecemos muy especial a Mora, a nuestra consejera comercial, y a Elizabeth, la especialista, por toda la información brindada. Vemos que este mercado ha adoptado el confinamiento inteligente, así como otras medidas. Por otro lado, se aprecia que el soporte económico que está haciendo el gobierno neerlandés con su aerolínea bandera KLM es bastante fuerte. También hemos escuchado sobre las buenas prácticas que la turoperación con los Corona Voucher, mantener y reforzar la confianza con el cliente, ¿no? Y otra buena práctica de alquiler de habitaciones, así como oficinas de trabajo y medidas que han tomado la Eureka. Asimismo, nos muestran los resultados de una encuesta que fue realizada el 24 de abril, donde indican que el 33% de los encuestados desea viajar al extranjero. Además, se aprecia un tipo de experiencia que están buscando, que vuelvan a viajar, que están buscando la naturaleza. Esto está muy conectado con la sostenibilidad y los viajes a ciudades y experiencias de aventura. Pasamos ahora, sí, para las preguntas. Nos pregunta Giovanna Pérez de Latin American Trips. ¿Tiene alguna idea aproximada de cuándo se reabrirá el aeropuerto de Amsterdam los vuelos internacionales? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, como ya lo dijimos, los vuelos internacionales en el aeropuerto de Schepel, sí hay vuelos internacionales, muy poquitos, pero también el aeropuerto ha tomado esta medida de confinamiento inteligente. Entonces, si considero que tiene que haber un vuelo, habrá un vuelo. Por eso les comentaba un poquito al inicio que ya hay vuelos de KLM a algunos destinos de Asia y algunos vuelos a Estados Unidos. Y si la pregunta va más por Latinoamérica, eso dependerá obviamente de las medidas que nuestro país adopta. Gracias por la respuesta. Esta pregunta va para Elizabeth. Pregunta de Rupa Rupa Tours. ¿Este perfil de visitante de Países Bajos ante el COVID-19 va a cambiar? Bueno, como se ha mencionado, gracias por la pregunta primeramente. Como se ha mencionado, ya el turista holandés o neerlandés, digamos, tiene ya una conciencia de lo que es las normas de higiene, la sostenibilidad. Pero da esta coyuntura, estos requerimientos se van a acentuar. Entonces, digamos, como que va a valorar más al país que yo voy a elegir para pasar mis vacaciones, qué medidas sanitarias se ha implementado en ese país y propiamente las empresas, digamos, el DMC o el tour operador, su contraparte peruano que tiene aquí en el país, qué medidas concretas está tomando para dar esa seguridad a su cliente. ¿Qué medidas concretas? Por ejemplo, digamos, tiene un protocolo de seguridad en el transporte, ¿no? Tiene los gels para cuando se va a ingresar, todo el tema de la desinfección de las unidades, en las habitaciones. Bueno, sabemos que había una práctica muy común en muchos establecimientos de hospedaje de dejar las toallas colgadas para reducir el consumo de agua, sin embargo, bueno, esa medida se tendría que cambiar, pero se podría reducir el uso de bolsas plásticas por bolsas de tela. Entonces, todas estas medidas, acciones concretas que los establecimientos de hospedaje o que los tour operadores, digamos, puedan ofrecer estas cajas o estas botellas de containers, bidones de agua para que sus usuarios, digamos, puedan hacer los refills. O sea, es dar a comunicar todas las medidas, los esfuerzos que están haciendo cada uno de los tour operadores para dar seguridad a sus clientes y también a sus colaboradores y a sus proveedores. Gracias. Gracias, Elizabeth. Esta pregunta va para Amura. Pregunta Susan Sacco de Condor Travel. ¿Cuál es la situación actual de los tour operadores, los key players? Bueno, como les comentaba, el voucher Corona ha sido muy importante para ellos porque ha hecho que los viajes no se cancelen, simplemente se pospongan. Esto ha sido muy importante para ellos para su tranquilidad también del flujo de caja, ¿no? Entonces, eso es. Y bueno, como les comenté también, ya están pensando ellos que a partir de junio hay que empezar a reactivar el turismo. Están ya haciendo muchos trabajos, muchos webinars también. Están teniendo muchos webinars, capacitaciones online, esas herramientas que les comentaba también las están usando bastante para no perder el interés con su pasajero, con su cliente. Gracias, Amura. Esta pregunta me indican que es para Elizabeth. Pregunta Verónica Díaz. ¿Qué tipo de pasajero viajaría primero después del COVID-19? Millennial, senior, etcétera. Bueno, digamos que por las características que tiene el viajero holandés y las características que tiene esta enfermedad, digamos que creo yo, eso es una opinión, que los más arriesgados serían los jóvenes. Y como hemos comunicado, tenemos los segmentos de rango de edades entre 20 y 40 años o la generación Y o los millennials, ¿no? que representan un 25% de la población. Son más aventureros, tienen mayor facilidad, no quiere decir que los seniors no, que también usan las redes sociales, pero de otra manera, ¿no? Buscan toda esa información, lo que dicen sus, los influencers, qué cosas, lo que comparten, porque también sabemos que, digamos, hay youtubers o influenciadores que han venido acá al Perú y que comparten cómo ha sido su experiencia. Entonces, creo yo que serían los millennials los que serían más avesados, más arriesgados de venir al Perú. Obviamente, pues nosotros como destino iremos comunicando, los tour operadores estarán comunicando cómo da la situación en su región, qué medidas concretas ellos están implementando. También va a haber, creo yo, el tema de las ofertas, ¿no? Que son muy atractivos para un turista neerlandés que es price sensitive, ¿no? Entonces, creo yo que va a ser esta generación de 20 a 40 que representa más o menos 4 millones de personas en Holanda. Y como mencionó también Amora, quiero añadir, como mencionó también Amora, nosotros somos un dreaming destination, entonces somos un long haul destination, no es que estamos aquí en Turquía, bueno, allá en Turquía o que te vas ahí a Bélgica, aquí cerquita como quien se va a un Ecuador, sino que son destinos de ensueño, que lo puedes hacer one lifetime, ¿no? Una cuestión así. Sí, podría yo agregar también algo, Mire y Eli. Sí, por supuesto. Con respecto a esa pregunta, me parece que es bastante interesante porque, claro, todo, no está nada dicho, ¿no? Pero es lo que dice Eli, se piensa que los millennials también estaban haciendo unas opiniones sobre cómo será el turista de negocios. Este turista de negocios es el que tiene obligatoriamente que viajar, pero también ahora que estamos con los zooms, con los webinars, tal vez esto también se acorte un poco, hay que tener atención con eso. La otra cosa interesante, los millennials, como dijiste tú también, y también esos viajeros trabajan en la cooperación, son los primeros que se van a reactivar. Acuérdense que hay mucha gente, mucha cooperación con Holanda y Perú, y bueno, en otras partes también, pero esos son los primeros viajeros que tienen que hacer porque es un poco de mezcla entre turismo y trabajo, ¿no? Y de negocios, pero ese también hay que prestarle atención también y bueno, como dijimos todos, es el turista que va a elegir, obviamente, el precio, pero también, sobre todo, toda la información que les podamos nosotros brindar, tanto desde ahora, desde que estamos acá sentados nosotros, como el que le puedan dar desde la primera persona que tenga contacto con el primer frente, ¿no? Porque con este, con la persona que es el chofer, la persona que atiende en el counter, esa es la persona que el turista se va a fiar, ustedes con sus empresas tienen que capacitar mucho a estas personas que son la primera cara de, eso también es muy interesante, bastante empujoso, eso quería agregar. Muchísimas gracias, Amora. Pasamos entonces, veo que una, estamos ya en la pregunta final, esto es de Tati Quiñones de Araui Peru Expedition, nos hace dos preguntas, ¿cuál es el efecto del flying chain en la sociedad holandesa? Y, por otro lado, nos preguntas, ¿qué datos hay sobre la preferencia del idioma de guiado para los viajeros holandeses? Bueno, voy a responder primero la última, y después la primera, como les comenté también en la presentación, el turista neerlandés es el que más idiomas habla, así que, este, les va a gustar mucho, el turista que habla un poco, el holandés que habla un poco español, va a querer practicar su español de todas maneras, pero además, el inglés perfectamente, el inglés se maneja muy bien, es el segundo idioma para los holandeses, acuérdense que ellos desde secundaria, desde los 11 años, tienen las clases en inglés en el colegio, así que, está en su sangre el idioma, así que eso no hay problema. Sobre el shame, sobre el miedo y la vergüenza de viajar, efectivamente, eso es una, eso es un poquito una tendencia, pero más de los países nórdicos, mucho en Escandinavia hay esta tendencia, que bueno, obviamente, ahora, hoy en día, no se está hablando mucho de esa vergüenza del viaje, se está hablando más bien de viajar en auto, porque estamos hablando de la región, ¿por qué? Porque viajar en auto, como todavía los códigos, las aerolíneas no están claras, entonces, el viajar, subir a un avión, no tengo la certeza, por eso yo les comentaba también, hay que tener protocolos claros de temas de sanidad, obviamente, en el transporte público, en este caso, en el transporte aéreo, pero también hay que tener, por el otro lado, los códigos que los países receptores tendrán, ¿no? Entonces, eso es importante, no se habla mucho aquí todavía de la vergüenza de viajar, pero no es tan profundo como en los países novenos. Gracias, Amora. Eli, me parece que querías aportar alguna cosa más complementando para las respuestas a estas preguntas. Sí, gracias. O sea, habían tenido la pregunta como que eran dos, o sea, la había subdividido y estaba comentando ya reforzando lo que dice Amora, ¿no? El tema del idioma, cuando han venido acá, experiencias que he tenido con turoperadores que han participado acá, fuimos a una región y había un chico holandés que estaba haciendo un stage en un hotel, entonces, nos recibió hablando holandés. Entonces, estos turoperadores que estaban participando es como que vienes al Perú y lo que quieres es practicar el idioma y no quieres como que mucho como que encontrarte con gente que hable tu mismo idioma, porque es como que salir a un destino, dicho sea de paso, que Países Bajos el perfil o la gran mayoría buscan o desean salir a países en viaje de desarrollo como el nuestro, que no es la característica de todos los países, ¿no? Entonces, cuando llegan acá al Perú lo que quieren encontrar es esta, una nueva cultura con la cual poder aprender no solamente el idioma, sino también todo este bagaje cultural que, que tiene el Perú que tiene una cultura milenaria que es uno de esos puntos fuertes, ¿no? Eso es lo que podría acotar. Muchísimas gracias. Entonces, muchísimas gracias a nuestra consejera comercial Amora Carvajal así como a Elizabeth Razvi, nuestra especialista del mercado. Agradecemos a todos por su, a todos los asistentes por haber sido parte de este webinar. Gracias. 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 Gracias.